A veces por distintos avances y estos preocupaciones, estamos en contacto. Bueno, ellos estaban preocupados a ver cómo era el censo. Yo creo que ellos querían información. Y creo que faltaba transparencia en ese sentido. Yo se lo dije a la señora Intendenta. Y bueno, ella me manifestó que la ministra, bueno, no quería, o la ministra o el Ministerio de Vivienda, no sé si es la ministra en sí. O sea, yo te digo la ministra porque es la figura. La información la quería tener reservada. Yo le dije que me parecía que estaba equivocado. Absolutamente. Creía que, aparte, ella era la Intendente, que ella era la que ponía la cara todos los días acá. Y como tal tenía que exigir respuestas para poder brindarle a los ciudadanos determinadas respuestas. Tendrá que ver qué cosas puede decir y qué cosas no puede decir. Pero, en cierta forma, lo que yo entendí, que el grupo este, Manos Unidas, lo que quiere saber es de qué forma se van a asignar, quiénes son los que se van a asignar, hasta dónde se van a asignar, o cómo es ese criterio. Yo creo que eso no es decirle, va a ser fulanito, sultanito. No, comparto. Entonces, bueno, fue de la última charla. El tema más importante fue ese. Fue un problema de comunicación, que para mí de vela un problema político de fondo, de la gestión política, ¿no? Yo creo que no sé si es tanto comunicación, o es celos, o el funcionamiento del Estado, cómo se relaciona. Hay montones de cosas. Yo creo que yo hubiese sido más firme en exigirle a la Ministra de Vivienda, bueno, escúchame, es mi departamento, es la gente que me mira a mí. Y, obviamente, no está el 100% de las respuestas en ella. Creo que se termina comprando un problema político innecesario por no gestionar el poder. Es lo que... En algún aspecto pasa eso. En algún aspecto pasa eso. Yo creo que también hubieron equivocaciones, lo voy a decir con todo respeto, porque se lo dije a Panchulo, que no hay que mezclar las cosas. Creo que, bueno, el proceso, cuando él fue el primero de mayo, eso genera una mezcla, porque una cosa es la actividad política como tal, y otra cosa es las reivindicaciones como grupo social que son, y que corresponde, que le solucionen, porque no fueron los responsables. Creo que la Intendencia sí tiene una corta parte de responsabilidad en lo que ha sido la parte del ordenamiento territorial. El, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el relleno, el habilitar determinados rellenos a determinadas zonas, y que, bueno, eso se va a decir bien que la naturaleza después para algún lado termina lleno, ¿no? La agua para algún lado va. Exactamente. Entonces yo creo que le asesiste la razón en muchas cosas. Pero no podemos mezclar. Y tampoco podemos mezclar que el PIT-CNT y el Frente Amplio utilicen este tipo de cosas para buscarle la vuelta. Por eso yo no participé de la manifestación, porque creía que no aportaba. Lo único que íbamos a lograr es ponernos en la vereda de enfrente. Yo fui, en forma privada, te lo comento a ti, pero fui en forma privada a comentarle a la señora Intendente lo que me parecía que había que hacer. Te comenté algunas cosas, otras cosas las dejo en la charla privada, porque me parece que corresponde, para preocuparme y decirle, y también le hicimos llegar a través del edil actuante hoy, Sebastián Alba, así lo decidió el Comité Ejecutivo, porque no fue una decisión personal ni mía ni de Sebastián, del Comité Ejecutivo, el pedido de informe para evaluar en qué está la marcha. Y bueno, en base a eso vamos a ver los pasos que seguimos, políticamente hablando. Nito, te libero que...